Aumenta el misterio tras la muerte de una mujer de 33 años, encontrada dentro de su casa al suroeste del condado Béjar, también sin vida. Mire, la familia de Ana Ojeda está buscando justicia, ya que según las autoridades no hay pistas sobre qué le pudo haber pasado, solo se sabe que tenía una herida en el abdomen. Fue súper devastada y honestamente ansiosos porque queremos que se haga justicia lo más rápido posible. Según la oficina del médico forense, la causa de muerte de Ana fue revelada como homicidio causado por lesiones en el torso, pero del responsable no hay pistas. Ya que decidiste quitarle la vida a una persona inocente y arruinarle la vida no solo a ella, pero a su hija de 6 años. Si tienes temor de Dios, entrégate, porque si no lo haces, de seguro ya te encontramos. Y ese fue el mensaje que Naomi Ortiz le mandó a los responsables de quitarle la vida a su prima. Si usted sabe algo en este caso, le piden que llame a la policía del condado Béjar al 210-335-6000. Gracias. 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 Gracias.